Sumar pruebas y también distintas anomalías, irregularidades que se han detectado. Por ejemplo, para poner un ejemplo, 8 millones de pesos de viáticos que no han sido rendidos, subsidios que no han sido rendidos, por ejemplo, 10 millones de pesos, estamos hablando del año pasado, hoy día si lo actualizamos estaríamos hablando mucho más. También la falta de bienes, digamos, se tomó una muestra del 34% y solamente que son aproximadamente 8.000 bienes y solamente se pudieron encontrar 4.000, o sea, son la mitad. Bienes registrables, dices. Y particularmente bienes registrables y de valor. De vehículos. Por ejemplo, han faltado vehículos, motos y después otros bienes que tienen que ver con el funcionamiento de cualquier área, como por ejemplo el área de obras municipales, falta de elementos, de herramientas y también de luminarias que deberían estar. ¿Desviado de material para arreglos de una plaza? Ese es un caso particular, se desviaban materiales, se hacían donaciones a personas que no están identificadas, cuando la función de donar es del Consejo Deliberante, se hacían donaciones y se desviaban como que iban a una plaza y en realidad iban a personas individuales. Por eso lo voy a hacer franco, ha sido un saqueo al municipio en los últimos nueve meses, obviamente hubo un descontrol en términos de funcionamiento y la verdad que cada uno, hay 27 oficinas inexistentes que se detectaron. Esas oficinas requerían cosas pero no iban a ningún lugar, o sea, no se devolvían a los vecinos. Lo que hicimos es constatar cuál era la situación real del municipio en la que recibimos y la verdad que es calamitosa y muy triste para el departamento de Las Heras. ¿Hay alguna sospecha de dónde puede haber ido tanto dinero? Particularmente de los funcionarios que firmaron, ellos son los responsables y son los que el tribunal en su momento evaluará si tendrá que aplicarle cargos o tendrá que aplicarle multas. Si lo vamos a hacer las denuncias penales correspondientes, en donde quepa que visualicemos un delito y lo otro correrá por el tribunal de cuentas cuando haga su evaluación, pero las denuncias penales en casos muy explícitos las vamos a hacer. Por ejemplo, ¿sobre quiénes? Y, por ejemplo, la donación de bienes materiales, por ejemplo, bolsas de cemento, se donaban, se entregaban como donación y eso es un delito, digamos, se estaba desgustarrando bien del Estado para hacer proselitismo político. ¿Y ex funcionarios o ex funcionarios están bajo la lupa? Hay varios funcionarios respecto de, particularmente vinculados a la Secretaría de Gobierno. ¿De que trabajaba con Janine Ortiz? Exactamente. Todo lo que se ha hablado y se ha hablado respecto de las acciones de Ortiz y Orozco del binomio familiar, hoy día diría una pyme familiar, termina siendo contratado con esta auditoría. Yo les solicito que lo cumplan porque ese dinero es de los lacerinos. O sea, yo solicito que hagan honor a esa función que los lacerinos les permitieron cumplir y que devuelvan el dinero que se llevaron. Bueno, aprovecho para consultarle porque Janine Ortiz en su defensa lo que hace es plantear que usted debe explicar cómo pasó de andar en determinado vehículo a andar en un importado, que usted debe explicar dónde viven. A mí nunca se me notificó la demanda, una denuncia que se hizo oportunamente, pero yo hice una presentación de 700 fojas donde cuento toda mi situación y mi historial económico financiero, de dónde vengo, cómo he ido adquiriendo los bienes y la verdad que, bueno, estoy muy tranquilo desde ese lugar. Ahí tengo demostrado cuál es mi situación económica. Gracias.